Pregunta de respuesta múltiple. Según Michael Porter, citado por Nagle y Holden, las estrategias que nos llevan a obtener ventaja competitiva son La ventaja competitiva, recordemos, es una característica del producto que es sumamente complicada de ser imitada por el competidor o cuya implementación requiere de un alto costo, ¿no? Y por eso es complicada de imitar. Ahora, nos dicen que cuáles son las estrategias que nos llevan a obtener una ventaja competitiva. Esas estrategias son cuatro, si no me equivoco. La primera era atender únicamente a un nicho del mercado. Si yo atiendo solo a un nicho, me especializo y al especializarme tendré ventaja al conocer mejor a ese grupo de consumidores frente a mis competidores que atienden a una cuota más grande o a varios nichos y no se especializan. Segundo, ampliar las líneas de productos o los mercados geográficos. O también puede ser reducir. A veces tener más productos o atender más mercados geográficos te puede dar una ventaja frente a los demás, como puede ser el caso de las aerolíneas, de las cadenas de hoteles. Otras veces, tener menos mercados o menos líneas de productos te puede dar una ventaja, ¿no? Como el caso de los negocios tradicionales o con historia. Tercero, tercera forma de obtener una ventaja competitiva participando en industrias con cadenas de valor coordinadas. Es decir, participando en industrias donde podamos formar alianzas comerciales con otras empresas y eso nos pueda dar una ventaja frente a las demás. Y a veces, la cuarta, pero en realidad son tres, la cuarta sería a veces llegar primero al mercado, ¿no? Pero eso tiene que ver con la ampliación de los mercados geográficos. A veces, al ampliar los mercados geográficos y llegar primero a un país o ciudad, ya te da una ventaja frente a las demás, simplemente por ser el primero. Aquí nos dice, ¿Atender únicamente a un segmento o nicho concreto de la industria? Sí. El solo atender a un nicho o segmento de la industria te permite especializarte, conocer mejor a tu cliente y ofrecerle una mejor propuesta de valor que satisfaga sus necesidades. Tener alianzas con industrias relacionadas con cadenas de valor coordinadas. Definitivamente. Poder formar alianzas con otras empresas puede darnos una ventaja que nuestros competidores no logren. Por ejemplo, una empresa de restaurantes que tiene una alianza estratégica con una empresa de repartos o de delivery con una capacidad y eficiencia enorme. Ese restaurante tiene una ventaja gigantesca al hacer llegar sus productos en condiciones idóneas a los clientes. Igual la empresa de delivery, si es un restaurante bueno, importante, la empresa de delivery contará con una mayor cartera de clientes. Ambos ganan. Lograr la máxima participación de mercado. No. Tener la mayor participación no te va a generar una ventaja competitiva. Ser la empresa más grande en el mercado no necesariamente es algo bueno. Entonces, no. No necesariamente. Y tener la mayor diversidad de productos posible. Tampoco. Sí es bueno, en algunos casos, tener una mayor variedad de productos, pero no la mayor posible, como dice aquí. A veces tener más productos sí te puede dar una ventaja, ¿no? Como es el caso de algunas marcas peruanas, como podría ser Gloria, ¿no? Que tiene lácteos, embutidos, cereales, etcétera. Entonces, sí, al tener más productos, le da una ventaja frente a las demás marcas que solo tienen dos o tres productos, ¿no? Pero no siempre tener la mayor cantidad posible va a ser una ventaja, pues no. Tener una gran... No. Tener una variedad de productos puede darte una ventaja. Puede. Pero la mayor posible, no. Bien. Espero que esta pregunta y su solución se haya entendido. Solo las dos son estrategias que nos llevan a obtener ventaja competitiva. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.